Rincones de Santander, este pequeño rincón de la ciudad, de la calle, yo creo que es Atman Cortés, pero no sé si termina allí o continúa por aquí. Y galerías de la ciudad, pequeños rincones de la ciudad, vistos a través del Tomavistas y un clásico de Santander, Los Arcos. ¡Hasta luego!